Y fíjate aquí su valor binario es justamente termina en 0 y aquí nuestra imagen de 24 por 3 termina justamente en 0. ¿Qué pasa si por ejemplo yo pinto este valor de negro y sobrescribo esta imagen? Vengo acá, voy a volver a generar esto y fíjate que aquí este byte ya cambió y ahora es ff completamente. Hoy vamos a explicar el último método que me falta para convertir una imagen a bytes entendibles para el protocolo escopos y el algoritmo que falta es el bit image column format, no es este, raster bit image. Ok, actualmente tengo aquí tres algoritmos, ya publiqué los videos de los otros dos, a mi parecer el más difícil es en el nv graphics, le sigue el bit image column format y el que voy a explicar hoy es el más sencillo. Aquí ya podemos ver las diferencias de lo cual hablaré en otro video, pero bueno, hoy toca el algoritmo más sencillo y que funciona en la mayoría de impresoras. Entonces normalmente las cosas no son así, normalmente lo fácil casi no funciona y lo difícil sí funciona, pero ahora lo fácil sí funciona. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a ver cómo funciona este comando y el comando es gsv0. Gs recordemos que es el group separator, que es, la verdad desconozco cómo se saca, por ejemplo, no es la tecla escape, no es otra tecla, pero su representación en hexadecimal es el 1d. Básicamente con que lo envíes así, ese es el comando gs, la v es la v literal minúscula y el 0 es el número 0 como carácter. Después definimos la densidad, que en m, luego xl, xh, yl, yh y después los datos de la imagen en sí. Ahora bien, estos tres, el gsv0 se envía así literalmente como está, solamente es el inicio del comando. Ya lo que cambia son los otros valores. Y vamos a hablar un poco sobre la densidad, para ello me voy a apoyar ahora sí en el de bitImageColumnFormat. Lo voy a sacar de acá, aquí está. Ok, acá, fijémonos por favor, por aquí abajo tengo yo unas imágenes, y si nos fijamos, por ejemplo, aquí tengo varias densidades, ¿no? Fíjate aquí, por ejemplo, la densidad 1, aquí, fíjate que sale alargada en el alto, es decir, la imagen original la tengo por acá, es esta. Esta es la imagen original, fíjate que acá, en el 1 está alargada, como si lo hubiera hecho más alta, y por aquí, no recuerdo en cuál estaba más ancha, creo que en la 32, que no se ve correctamente. Entonces, la densidad sirve para estirar un píxel, un punto quemado en el papel térmico, en X o en Y. En este caso, puede tener valor 0, si queremos que no se agregue densidad, puede tener el valor de 1, para estirar un píxel a la derecha, digamos, en el eje de X. Podemos especificar el 2, para estirarlo en el eje Y, o Y, y podemos especificar 3, para estirarlo en ambos ejes. Básicamente, con esto lo que logramos, es que si especificamos la densidad en 0, la imagen se imprime, digamos, en la resolución que es. Si tú le pones 1, se va a imprimir en el doble ancho, si le pones 2, se va a imprimir doble alto, y si le pones 3, se va a imprimir doble ancho y doble alto. Ahora bien, también, no sé por qué motivos, pero en lugar de 0, se puede especificar 48, en lugar de 1, se puede especificar 49. Digamos que son los mismos valores. Ahora, yo recomiendo que la densidad se deje en 0, y que enviese una imagen, pues, en alta calidad. La de 58 milímetros, la impresora con papel de 58 milímetros, por ejemplo, soporta aproximadamente 384 píxeles de ancho. Entonces, es una imagen que cabe bien en el papel, en su ancho, y se ve clara. Pero bueno, eso ya depende de ti. Esa es la densidad. Ahora bien, falta el siguiente parámetro, que sería XL y XH. Esto de L y H ya lo expliqué en otro video, pero te lo explico aquí de nuevo. Es para separar el valor de X en 2 bytes. Recordemos que con un byte solo se puede representar hasta el número 255. En este caso, entonces, si fuera así, solo podríamos representar un valor en donde sus bytes serían 255, que es un número muy bajo. Pero en cambio, si usáramos 2 bytes, ya podemos incluso representar hasta el 65535, contando con el 0. Entonces, con esto, dividimos el valor de X en 2 números, básicamente, en 2 bytes, y ya lo enviamos, ¿no? Ahora bien, el valor de X lo vamos a ver más adelante. Lo importante aquí es sacar la parte baja y la parte alta. Para sacar la parte baja, hay que sacar el residuo de dividir X entre 256. Básicamente, por ejemplo, si X fuera 10, sería 10, módulo 256, y es 10. Es básicamente sacar el residuo de la división. En ese caso, para la parte baja. Para la parte alta, hay que sacar ahora sí el cociente, que es básicamente dividir ahora sí, suponiendo que sigue siendo 10. En este caso es 0.039. Tenemos que redondearlo hacia el entero más próximo anterior, que es 0 en este caso, ¿no? Entonces, así se saca la parte alta y la parte baja. Y lo mismo va a aplicar para XH y XL que YL y YH. Es decir, una vez que tengamos el número Y o el número X, vamos a poder sacar el H y el L de la misma manera. Después de eso, bueno, ahora bien, ya vimos cómo sacar L y H, XL y XH. Falta ver el valor de X. El valor de X es la cantidad de bytes que vamos a necesitar en el ancho de la imagen. Ahora bien, no es el ancho de la imagen. Es la cantidad de bytes que nos vamos a llevar para representar todo el ancho de la imagen, digamos. En este caso, cada píxel va a caber dentro de un bit. Recordemos que un byte, al menos en estos casos, tiene 8 bits. Entonces, vamos a poder representar 8 píxeles por un byte, ¿no? A 8 píxeles en una sola fila de píxeles. Entonces, para sacar esto, hay que dividir el ancho entre 8. Ahora bien, aquí otra cosa. Yo aquí estoy suponiendo que el ancho de la imagen es múltiplo de 8. Por ejemplo, si fuera 3, si fuera 24, que es múltiplo de 8, yo al dividirlo entre 8, me da 3. Me dice que voy a necesitar 3 bytes para representar toda una fila de píxeles. Por ejemplo, si fuera de 25, ahí tendríamos problemas. Que no es múltiplo de 8, lo divido entre 8 y me sale 3.125. Aquí yo recomiendo dos cosas. Una, puedes obligar a que el ancho sea múltiplo de 8 para que no estés haciendo otras cosas, para que no te compliques. Y si no, redondea al siguiente entero más próximo. Entonces, en este caso, como 24 entre 3 si da, pero 25 ya no, voy a necesitar otro byte todavía para representar. Aunque nada más me falta un píxel, pero quiero otro byte. Entonces, en este caso, redondealo hacia el entero siguiente. En este caso sería 4. Con 4 bytes ya podrías representar hasta 32, ¿no? Hasta 32 píxeles. Entonces ya te sobra. Y rellenas todos esos bytes de blanco para que no haya problema y para que sean tus bytes completos pintados de blanco y rellenados de negro si es necesario hasta donde alcance. En este caso, por ejemplo, en el cuarto byte ya solamente llenarías un bit nada más y los demás se quedarían en blanco. Pero para no complicarte, puedes hacer la otra opción que simplemente obligas a que sea múltiplo de 8 y ya. Pero depende de ti, ¿no? Bueno, entonces ya quedó el número de bytes a partir del ancho. Entonces, ese es el valor de X y debemos sacar su parte baja y su parte alta. Y para el caso de Y o Y, solamente tienes que sacar el alto de la imagen. Si tu imagen mide 3 píxeles de alto, pues 3 es el valor. Si tu imagen mide 50 de alto, 50 es el valor. Ya nada más sepáralo en L y en H. Aquí el alto no importa. No importa si es múltiplo de 8, etc. No importa. Y ya finalmente vamos a enviar los bytes que representan de 1 hasta dk. Y bueno, ahora bien, eso ya te lo dije. Lo de que el byte cabe en 8 píxeles, etc. Ahora bien, vamos a ver cómo generar ya ahora sí los bytes a partir de la imagen. Recorre la imagen comenzando en 0.0. Ok. Aquí me voy a ayudar de... Gimp. Gimp, como se diga. Vamos a esperar a que cargue un poco para ejemplificarte cómo vamos a ir recorriendo la imagen ya al momento de que tú la estés leyendo con el programa que tú quieras, ¿no? Bueno, mientras tanto leemos. Dice, recorre la imagen comenzando en 0.0 y avanza hasta ancho coma 0. Ok. Vamos a ver. Básicamente es empezar en la esquina inferior izquierda y de ahí irte hasta la derecha. Cuando llegues a la derecha, bajas a la siguiente fila y vuelves a recorrer. Y así, 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 así. Y ahí va. Ya está cargando. Denle su tiempo. Ok. Tenemos esta imagen, ¿no? Voy a alargarla mucho, mucho, mucho. Ok. Aquí está. Aquí está. Si te fijas, aquí este es un pixel, este es otro. Voy a pintarlo para mostrarte. Este es uno, este es otro, este es otro. Ok. Entonces empiezas recorriendo la imagen en 0.0, ¿no? Y empiezas acá, te vas a la derecha, todo, 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 hasta la derecha, hasta tu parte con el ancho. Es decir, hasta el final. Supongamos que la imagen nada más mide hasta acá, ¿no? Entonces, como voy a llegar al final, a su ancho, ya me bajo acá. Y ya vengo acá, ¿no? Y así me voy todo el tiempo. Hasta llegar al, hasta abajo. Y ahí acabo. Esto puede parecer obvio, pero por ejemplo, en el formato de columnas, hay que recorrer hacia abajo. Y luego hacia acá. Y hay que ir viendo cuántos bits por columna hay que enviar. Y todo eso. Entonces, aunque suene obvio, así es el recorrido. Ahora bien, entonces, en cada paso que vas a ir de tu ciclo, vas aquí a decir, ok, estoy en 0.0, ok. ¿Qué color es este pixel? Aquí ya tienes que aplicar un algoritmo que tú prefieras para decidir si este pixel va a ser blanco o va a ser negro. O sea, true, false, negro, blanco, 1.0. No importa el algoritmo que uses, como lo hagas, decídelo. Entonces, supongo yo que este es un negro. Entonces, aquí, este lo agrego a mi byte. Es un 1. Luego, el siguiente también es negro. Siguiente negro, siguiente negro. Ya son 4 bits negros. Supongamos este es blanco, blanco, blanco y blanco. Ya llevo 8 pixeles. Ya tengo un byte completo. Como ya tengo mi byte completo, ese byte ya lo agrego a una colección de bytes que tengo por ahí. Digamos, al arreglo de bytes. Después, empiezo en el noveno. Y este ya va en el MSB del segundo byte. Otra vez. Voy recorriendo. Este es blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Lo que sea el color. Y así. Por eso te digo, aquí te das cuenta de que si es múltiplo de 8 va a ser sencillo porque da exactamente para recorrer y para rellenar los bytes perfectamente. Entonces vas así y cada que ya rellenes un byte, pues ya simplemente agregas ese byte a la fila, declaras un nuevo byte y lo vas agregando y agregando y agregando. Todo agregando el primer pixel en el MSB. Recordemos otra vez. Acá tengo otros apuntes que tenemos un byte en binario. Supongamos que es este, ¿no? Ese es el byte en binario. Su MSB es este. De hecho, creo que ya lo expliqué aquí. Sí, mira. Fíjate, tenemos este byte. Suponiendo que todos sus bits están en 1, el valor que tiene es 255. Ahora bien, el bit más significativo es el de la izquierda. Porque si recordamos, al convertirlo a decimal, esta posición vale 1. Esta posición vale 2. Esta posición vale 4. Esta 8. Así hasta llegar a esta que vale 128. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quito este valor? Este, en lugar de 1, es 0. Yo lo hago diferente. Mi valor final no va a afectarse mucho. ¿Cuál es la diferencia? 1. Es decir, si yo cambio este último bit, mi resultado solo va a variar en 1. ¿Qué pasa si yo cambio este bit, el primero? Mi resultado va a variar en 128. Entonces, por eso se dice que el bit más significativo es el de la izquierda, en estos casos. Y ahí también tiene que ver con el Lidl Endian y Big Endian y muchas otras cosas. Pero, en la mayoría de sistemas, y en estos casos, el MSB es el de la izquierda. El primero, digamos, de izquierda a derecha. Y entonces, comienzas colocando el primer valor del primer pixel en el MSB. Es decir, empiezas a formar tu bit. Así como va saliendo los pixeles. Así de simple. Otra vez, puede que suene obvio, pero en otros casos tienes que ir haciendo otras operaciones. Entonces, ya vimos cómo ir armando, ¿no? Y ya vimos que vamos agregando ese... Cada vez que ya tenemos el byte completo, lo agregamos a la colección de bytes. Y ya, aquí dice. Hasta que acabes de recorrer la imagen, ¿no? Y aquí tenemos... Ya vamos a ver un ejemplo real. De una imagen de 8x1. Que es esta que tengo por acá. La voy a ver igual con Gimp. A ver si no tarda dos años. Y aquí está, por favor, sí. Fíjate que está estallada, ni se ve. Voy a ajustarla al 100%. Y esta es mi imagen completa de 8x1. Obviamente, ya lo ajusté para que sea como pixel art. Para que se vea todos los pixeles así. Bien definidos. En grande. Con todo y cuadrícula. Y tengo esta imagen. Que es la más pequeña que se puede imprimir. Suponiendo que no rellenas bytes. De 8x1. Es múltiplo de 8 su ancho. Ahora bien. Tenemos aquí en el primero. Un negro. Ahí blanco, 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 blanco. Hasta dos negros al final. Ahora bien. Recuerda. En una imagen real. Como en esta de Cuphead. A veces va a ser negro. A veces va a ser blanco. Etcétera. Todo eso va a cambiar. Yo aquí ya coloqué esto por simplicidad. Nada más. Bueno. Entonces. Ya dijimos. Que. Que va a ser así. ¿No? Entonces. Dijimos que vamos a empezar recorriéndola. Vamos a empezar recorriéndola. Y vamos a ir viendo. ¿Ok? Primer pixel. Pues ya sé que es negro. Entonces lo pongo el bit en uno. Segundo pixel. Es blanco. El tercero también blanco. Cuarto. También blanco. Primero, segundo, cero, cuarto. Quinto y sexto. También blancos. Y. Séptimo y octavo. Son negros los dos. Entonces. Este es mi bit. Mi byte. Que necesito. Para representar esta imagen. De 8 por 1. Nada más. Cabe perfectamente. En un byte. Y su valor en decimal. Es 112. 12. Perdón. 131. 131. Porque es 1. Más 3. Más 2. Perdón. Son 3. Más 128. Son 131. Entonces. Ese es su valor en decimal. Y en hexadecimal. Creo que es 0x83. No es que me sepa esos valores. Bueno. No es que los esté calculando. Ya de por sí siempre. Sale esta misma. Como he usado esta misma imagen. Para otros ejemplos. Llámese los valores. Bueno. Entonces. Fíjate. Que es lo que estoy diciendo. Justamente acá. Ahí está. Ahora bien. Ya tenemos. Los bytes de la imagen. Falta el gsv0. M. Xl. Xh. Yh. Yl. Etcétera. ¿No? Entonces. Primero colocamos el gsv0. Ok. Y para la densidad. La voy a dejar en 0. En normal. Es decir. No quiero alargar nada. No quiero estirar nada. Entonces es. Glub separator. V. 0. Y la densidad. 0. Ok. Para el caso de xl y xh. Primero calculamos el valor de x. Que sería ancho entre 8. Nuestra imagen mide. De ancho 8. Entonces 8 entre 8. Da 1. ¿No? Ahora bien. Ya tengo x. Falta separarlo en bajo y en alto. La parte baja se queda en 1. Ya que 1 módulo 256 es 1. Y la parte alta en 0. Porque 1 entre 256 es 0.0. Lo que ya dijimos hace un momento. Pero redondeado hacia abajo es 0. Entonces. xl se queda en 1. xh se queda en 0. Para el valor de y. La imagen mide de alto 1. Entonces lo mismo. La imagen. El valor bajo va a ser 1. El valor alto va a ser 0. Ya teníamos este comando que está acá. Ahora le agregamos los xl, xh y yh. Y es esto ¿No? Y ya queda así como se ve acá. Y ya después nada más. Falta agregar los bytes de la imagen. Que sería el 0x83. Y eso es todo. Si nosotros enviamos este comando. A una impresora térmica. Estos bytes a una impresora térmica. Se van a imprimir. Se va a imprimir una imagen de 8x1. Que no se va a ver. Pero se va a imprimir correctamente. Y bueno. Vamos a ver otro ejemplo todavía. No voy a hacer el de la imagen de Cuphead. Por ejemplo. La esta que está por acá. Porque no sé cuántos años me tomaría hacerlo a mano. Pero vamos a ver. Cómo hacer esta de 24x3. Por ejemplo ¿No? La tengo igualmente acá. Voy a abrirla con GIMP. A ver qué pasa. Y ok. Ya está acá. Perfecto. Y lo mismo. Fíjate. Aquí está la imagen de 24x3. Fíjate que de nuevo por conveniencia. Cada 8 píxeles todos son negros. O todos son blancos. A excepción de este último. Acá el que voy a pintar de rojo. Ese es blanco. Entonces para no hacerlo largo. Ya sabemos que todos estos van a ser 8x1. Estos van a ser. Bueno. Estos van a ser 8x0. Estos van a ser 8x1. Luego 0. Luego 1. Luego 0. Luego 1. Luego 0. Y aquí va a ser 7x1. Y un 0. Ahora en hexadecimal. Al convertirlos. Pues si todos los 1 están. Y son 8 bits en un byte. Aquí es 255. Que sería FF. Aquí es 0. Que sería 0. Aquí otra vez FF. Etcétera. A excepción de todo esto. Que sería FE. Porque su valor es 254. Cosa. Que ya está explicada acá. Entonces 0xFE. Los bytes. Nada más de la pura imagen. Son estos. Fíjate que ahora ya tenemos. Cuantos bytes. No como hace un momento. Que solamente era el 0x83. Ahora necesitamos. Son 3 bytes. De ancho. Por. Son 3, 6, 9 bytes. Los que necesitamos. Para representar una imagen. De 24 por 3. Ahora bien. Aquí está. Ya el comando completo. Vamos a tratar de sacarlo. ¿No? Es group separator. V. 0. Tensidad. En 0. Ahora bien. Va. XL. Y XH. En este caso. XL. Es 3. Porque recordemos. ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuántos bytes? Para representar una fila. Para representar el ancho de una fila. Solo 3. No te confundas. En total. Para la imagen. Nos llevamos 9 bytes. En este caso. Pero nada más. Para representar una fila de ancho. Nada más necesitamos 3 bytes. Cabe perfectamente. Digamos que si solo fuera de una fila. Nos alcanzaría con 3 bytes. Recuerda. Es ancho. Entre 8. 24 entre 8. Da 3. Que en extra decimal es 3. Al sacar el módulo. Este es el residuo. Y este que está aquí señalado. Es el cociente. ¿No? Y lo mismo. Para el alto. En este caso. Coincidió que los dos son 3. Y anteriormente los dos eran 1 y 0. Igual el alto. Como en este caso mide 3. Pues lo mismo. ¿No? Pero no siempre va a coincidir. Por ejemplo. Si la imagen fuera de 24 por 4. Estos dos valores. Estos. Si serían 3 y 0. Pero estos dos serían 4 y 0. Por ejemplo. Entonces. Estos que están señalados ahora son. YL y YH. Y ya después de esos. Ya viene la imagen. Que ya sacamos previamente. Y así funciona perfectamente. Ahora bien. Yo por aquí tengo un programita. Vamos a ver. Y. Que es lo que hace. Es justamente. Pues convertir la imagen. Entonces. Vamos a ver. Rasterbitimage.go.exe. Sería imagen. Vamos a ver la de 24 por 3. Punto png. Quiero que me lo dese. 24. Por 3. Punto bin. Y ya quedó. Aquí está. Voy a eliminarlo. Para que no digan que ya estaba. Voy a volver a generarlo. Aquí está. Voy a abrirlo. Con un editor hexadecimal. Esto es el equivalente. Más o menos. Al Hextomp. O cosas similares. Bien. Para empezar. Tenemos estos dos bytes. Que son el escape. Arroba. Estos bytes. De por sí. Son para reiniciar. Los estilos de la impresora térmica. Digamos que es una buena práctica. Iniciar con ellos. No son obligatorios. Luego de eso. Tenemos. El group separator. Fíjate que aquí. El 1D. Que es el hexadecimal 1D. Y aquí. No se ve. Pero ya por ejemplo. Para el V. Que es el 0x76. Si es. Un carácter imprimible. Así que así se ve. GSV. 0. Luego. La densidad. Es 0. Luego. X. H. XL. Perdón. Y XH. Son estos. Y luego. Y. L. Y. H. Son estos. Y luego tenemos. FF. 0. FF. 0. Así hasta el FE. Y fíjate aquí. Su valor binario. Es justamente. Termina en 0. Y aquí. Nuestra imagen de 24 por 3. Termina justamente en 0. ¿Qué pasa si por ejemplo. Yo pinto este valor. De negro. Y. Sobrescribo. Esta imagen. Vengo acá. Voy a volver a generar esto. Y fíjate que aquí este byte. Ya cambió. Y ahora es FF completamente. Y. Podemos incluso. Ok. Aquí me equivoqué. Imagen. Ok. Sí. Imagen. Sí. Ok. Ya quedó. Y aquí tenemos este. Y aquí tenemos esta imagen. De Cuphead. Ya en formato. Raster bit image. Que igualmente. Ese es. Carroba. Luego. Group operator. V. 0. Luego M. Que es 0. Fíjate que yo también puedo cambiar la densidad de acá. Acá con este mismo programa. Densidad por ejemplo. Quiero que sea 3. Ya no se ve. Porque no sé qué le pasa. Fíjate que ahora la densidad es 3. Por ejemplo. ¿No? La densidad no altera los bytes que van a resultar al final. Simplemente hace que la imagen sea más grande. O se estire. O no se estire. ¿No? Luego. Ahora sí. Ya viene lo interesante. En este caso. XL. Es. 50. Y. XH. Es 0. En este caso. Y. Bueno. Ya después. YL. YH. Y ya de ahí empieza todos los datos. Todos los datos. Ya obviamente. Como lo dije hace un momento. No todos son FSFs. Ni 0. 0. Aquí tenemos un 0. 1. Porque fíjate. Todos los tiene. Excepto el del final. Tenemos aquí un BF. Que es 1. 0. Y puros 1. Etcétera. Esto ya es dependiente de cómo esté la imagen. Pero es todo eso. Fíjate. Fíjate. Todo eso. Esos bytes. Son generados a partir de la imagen. Y ya estos bytes. Si nosotros los enviamos a una impresora. Pues se imprime. Obviamente. Y así es como funciona. Ahora bien. Si tú no tienes una impresora. Yo por ahí tengo un. Bueno. Mostré. Un emulador de impresora térmica. No es mío. No lo programé yo. Ya por ahí tengo igualmente un video. Para que tú pruebes. Que si tú le pones este archivo. Se va a mostrar esto. Y entonces. Así acabamos. El algoritmo. Básicamente. Te lo mostré. Con uno de 8.1. Con uno de 24 por 3. Y ya quedó. ¿No? Y te repito. Este es el algoritmo. Más sencillo posible. Que. Que existe. Para las impresoras térmicas. Ya está el NB Graphics. Y el. Bit Image Column Format. Y ya son otras cosas. Ya. Ya es más allá. Pero. Así es como funciona. Este algoritmo.